¡Sí, Yuki! ¡Esa es mi historia! ¡No! ¡Algo peor! ¡Mucho, mucho peor! ¡Los mató! ¡Oh, sí! ¡Eso hice! ¡Hijo! ¡Ya deja de estar dando lata! ¡Ya duérmete, por favor! ¡Sí, mamá! ¡Piu! 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 ¡Badman está atacando la ciudad! ¡Te dije que ya te fueras a dormir! ¡Ya es muy tarde! ¡Sí, mamá! Ahora los helicópteros empiezan a perseguirlo. ¡Piu! 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 ¿Qué es todo este desorden? ¡Ay, es que... es que... ¡Es que nada! ¡Te dije que te fueras a dormir ya! ¡Ay, pero... ¡No, no, no! ¡Ni creas que te vas a ir a dormir sin antes recoger todo este desastre! ¡No, no quiero! ¡No te dije si querías! ¡Te dije que tienes que levantar todos tus juguetes antes de irte! ¡No! ¡Ya te dije que no quiero, que no quiero! ¡Ya deja de llorar y haz lo que te digo! ¡No, no quiero, no quiero! ¡Oye, ya deja de gritar! ¡No, no voy a dejar de gritar! ¡Si no dejas de llorar, la llorona va a venir por ti! ¿La llorona? ¡Sí! ¿Quién es esa señora? ¿La vecina? Ven, te voy a contar una historia, pero tienes que ser muy valiente. ¿Vas a ser valiente? ¡Sí! Hace mucho, pero mucho tiempo, existía una mujer que tenía tres hijos. ¡Ajá! Pero una noche sucedió que la mujer se volvió loca. ¿Porque sus hijos aún recogían sus juguetes? Mmm, sí, pudo haber sido ese el motivo. ¿Y luego? Estaba tan loca, tan desquiciada, tan fuera de sí, que tomó a cada uno de sus hijos y... ¡Los lastinó de la peor manera! ¡Hizo lo que una madre nunca se atrevería! ¡Ay! ¿Y qué fue lo que hizo? ¿Los castigó? No, algo peor. Mucho, mucho peor. ¿Qué fue? ¡Los mató! ¡Ay, no! Y es por eso que ahora se puede escuchar a esa mujer llorando por sus hijos. ¿La llorona? Sí, grita buscando a sus hijos. Pero ellos están... ¡Exacto! Por eso. La llorona busca a los niños que se portan mal para llevárselos y... ¡MATARLOS! ¡Ay, qué aburrida historia, mamá! Eso no asusta a nadie. No hay nada de emocionante. ¿Qué? ¿A poco no te dio miedo? No. A lo mejor si hubieras contado la parte de cómo los va matando, no podía ser. ¡Ay, estos niños ya no tienen temor a nada! ¡Ven, agarra! ¡Ven, agarra a la llorona por detrás! ¿Están contándome esto? Estaba tan loca, tan desquiciada, tan fuera de sí, que tomó a cada uno de sus hijos y los lastimó de la peor manera. Hizo lo que una madre nunca se atrevería. ¿Eh? ¿Qué, qué? ¿Y qué fue lo que hizo? ¿Los castigó? Sí, Yukri. Esa es mi historia. No, algo peor. Mucho, mucho peor. ¿Qué fue? ¡Los mató! ¡Oh, sí! ¡Eso hice! ¡Perfecto, señora! Haga que sus hijos se hagan pipí en sus pantaloncillos. ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, qué aburrida historia, mamá! Eso no asusta a nadie. No hay nada de emocionante. ¿Qué? ¿A poco no te dio miedo? No. ¿Qué? ¿Cómo que no le dio miedo? ¡Chamaco tonto! Esta juventud ya no se sorprende de nada. Nos quejamos de los millennials, pero la generación Z es aún peor. Son unos zombies sin sentimientos. ¿Entonces es la única que te sabes? En mis tiempos esa era una buena leyenda y a todos los niños nos daba miedo. Pues es que no tenía Netflix para ver muchas películas de terror. Ay, en fin, ya acuéstate. Ay, sí, porque tu historia me dio mucho sueño. Buenas noches. Buenas noches. Y mañana quiero esta recámara muy bien ordenada. ¿Me escuchaste? Sí, mamá. Se pasa mi mamá con sus historias antiguas que a nadie le da miedo. Ay, granita. ¿Ese fue el grito de la llorona o solo fue mi pancita? Ah, fue solo mi imaginación. No hay nadie en la calle. Ah, ya sé. Seguramente es mi mamá que me quiere espantar. Pero no lo va a lograr. Eso ni da miedo. Ya mejor me voy a dormir. ¿Qué? ¿Es en serio? No puede ser que esos niños no se hayan espantado. Es que estos niños de ahora no les asusta nada. Pero si piensan que solo se trata de historias que sus padres inventaron para hacerlos dormir, están muy equivocados. Es hora de recuperar mi reputación. Iré de casa en casa asustando a cada uno de los niños hasta que se convenzan de mi existencia. Tengo que ganar esta partida y llegar a la final. ¡No puedo perder! Hija, ya es muy tarde y mañana tienes que ir a la escuela. Ya duérmete. Sí, ajá. Solo diez minutos más. Ok, pero solo diez minutos. Una hora después. ¡Ay, mis hijos! ¿Quién sabe quién gritó? ¡Ay, mis hijos! ¡Mamá! ¡Hay una señora en mi cuarto! ¿Qué? ¿Ni un sustito? ¿No vas a gritar? ¡Gané! ¡Gané! ¡Ahora sí a la final! ¡Sí! Ya verás, niño. Nos volveremos a encontrar. Me dijiste diez minutos y ya pasó media hora. Quiero que te vayas a la cama ya. ¡Mamá! Solo este juego y te voy a... No, a la cama. Solo diez minutos. ¡No, mamá! Te lo advierto. Si en diez minutos no estás dormida, vengo a desconectarlo. ¡No, mamá! ¡No, mamá! ¡No, mamá! ¡No, mamá! ¡No, mamá! ¡No, mamá! ¡Pásamela! ¡Pásamela! ¡Tira! Esta parece la oportunidad perfecta para recuperar mi dignidad. Hay un montón de niños que puedo asustar. ¡Apúrate! ¡Ay, es que me dio frío! Parece que me pasó el muerto. Eso es. Tengan miedo. ¡Mucho miedo! Ahora, ¡ahí voy! ¡Ay, mis hijos! ¿Escucharon eso? Sí, pero X. Vamos a seguir jugando. ¿Cómo que X? Tendré que gritar más fuerte. ¡Ay, mis hijos! Eso es. ¡Ay, mis... ¡Ya siéntese, señora! ¡Ay, mis chamacos! ¡Ya cállese, señora! Estos chamacos ya no respetan nada. ¡Chonny da miedo! ¡Sus historias dan risa! ¡Esa leyenda es muy vieja! ¡Eso no nos asusta! ¡Ven a agarrar! ¡Ven a agarrar a la llorona por detrás! ¡Ay, mis hijos! ¡Estoy muy enojada! ¡Ya nada les da miedo a esos niños! ¡Se burlan de todos y todo les parece un juego! ¡Tengo que pensar en algo para demostrarles que sigo siendo... ¡La llorona! Verán que mi historia no ha pasado de moda. Se aterrarán de escucharme por las calles. Oirán mis gritos y preferirán sus peores pesadillas. ¡Eso es! Tal vez es mi grito el que ha bajado de nivel. Necesito actualizarme. Afinar mi voz. ¡Ay, mis hijos! No, no, no. ¡Ay, mis hijos! Obvio no. ¡Ay, mis hijos! Definitivamente no. ¡Ay, mis hijos! Fracasado. No, asqueroso, terrible, espantoso y no como yo quiero. ¡Ay, mis hijos! ¡Ah, dije dormir! ¡Ay, mis hijos! ¡Ay, parece que está matando a una gallina! ¡Ah! ¡Ay, mi hijos! ¡Ay, mi hijos! ¡Ay, mi hijos! ¡Ay, cantas bien feo! ¡Ya mejor vete a dormir! ¿Qué? ¡Cállen a la loca! ¡No me voy a callar! ¿Qué son esos gritos a esta hora? Canta bien feo Ya mejor vete a dormir Ya quiero dormir Ya por favor Mamá ¿Qué pasa? Ay, mis hijos Esto es Insulting and Unacceptable Hola, policía Quiero hacer una denuncia Una vieja loca que no deja de gritar No deja dormir a mis niños Ok, gracias Van a investigar Eh, parece que los gritos vienen de aquí Pues vamos a tocar ¿Sí? ¿Pasa algo? ¿Qué son todos estos gritos? Parece que está loca Estoy practicando mis gritos para asustar a los niños ¡Está loca! La voy a tener que remitir, damita Me va a tener que acompañar No, no, no No es lo que piensa ¡Voy a agárra! ¡Voy a casa! ¡Voy a la llorona por la casa! ¡Ay, mis hijos! ¡Ay, mi hijo! ¡Ay, mi hijo! ¡Ay, mi hijo! ¡Ay, mi hijo! ¡Ay, mi hijo!